Mil trabajadores del sector salud no tienen certeza o seguridad laboral, la mayoría trabajan bajo estrés laboral y padecen problemas de salud mental por los salarios tan bajos. El sueldo más bajo de un trabajador que es profesionista de la salud es de 1.700 pesos. Yo creo que el estrés, la problemática económica, pues condiciona situaciones de estrés laboral, más situaciones de necesidades de insumos, de equipo adecuado y la presión del directivo y la presión social por requerir servicios de calidad, que es un objetivo, pues yo creo que nos condiciona estrés laboral. Pero tanto al borde del suicidio, gracias a Dios, no. Esa es la verdad. Y bueno, sería un grave riesgo o una grave situación laboral el que nuestros amigos y compañeros no tuvieran la oportunidad de mejora con asistencia profesional específica en nuestra gran institución. ¿Cuál es el salario mínimo o el más bajo de un trabajador? Mire, le puedo comentar que hay personal administrativo de contrato de 1.700 a la quincena y hay personal médico de 3.000 o 4.000 pesos a la quincena. Así es, son de grado licenciatura. Definitivamente aquí la justicia laboral que comento, eso es lo que deberemos buscar y negociar con nuestras autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias!